7.52 minutos. Buenos días, Pedro, adelante. Bueno, buenos días. Estoy escuchando, estoy escuchando allá afuera un coro fuerte. Sí. Apoyo a Pedro, pero dicen, la logística, la logística. Ya yo le dije a ellos temprano que ahora les toca a ellos conseguir esa logística. ¿Cómo? Sí, porque ellos son socios de esta candidatura, ellos son parte esencial de de este proyecto. Bueno, muy buenos días, Julio. Buenos días, Nayib. Buenos días a todo el equipo de este sol de la mañana, a nuestros amables televidentes, a ese maravilloso equipo de producción que nos acompaña y nos ayuda con lo la parte gráfica, la coordinación de lo que tratamos en este espacio. Quiero iniciar antes de entrar en el tema que Julio trató de la felicitación, yo quisiera lamentar, censurar lo que está pasando en Gaza. Las guerras tienen sus códigos, hay símbolos, hay límites infranqueables que no lo puede pasar ni uno ni el otro. Hay símbolos, hay instituciones que son sagradas, como la Cruz Roja, las como el tema de los hospitales, los niños inocentes, los civiles inocentes, los territorios. Y yo creo que lo que ocurrió ayer debe ser reprochado, censurado, por el mundo completo. Esto no puede quedar así. Israel no tiene el derecho de ir a masacrar a enfermos, a civiles inocentes en un hospital. Yo no me voy a inscribir en esa barbaridad. Si bien es cierto que el Estado de Israel fue provocado, fue abusado con el atentado terrorista de hace dos semanas por parte del movimiento islámico y terrorista jamás. Tiene el derecho de una respuesta a jamás, para que jamás se le ocurra volver a hacer eso, no con el Estado de Israel, contra nadie, contra ningún Estado, contra ningún territorio. Pero las respuestas deben ser proporcionales. Las respuestas no puede ser que te tiraron una pedrada y tú le tires un misil. No. Vamos a perseguir a jamás. El mundo estero, completito, estaría de acuerdo en esa persecución a jamás. Pedro, yo sé que tú tienes una gran preocupación, sobre todo con lo ocurrido en el hospital. En el hospital. Pero déjame decirte algo. Tanto jamás como Israel acusa uno al otro de haber ocasionado esa tragedia en ese lugar. Te voy a decir la verdad. Yo no creo que haya sido Israel. ¿Qué gana Israel con eso? ¿Qué gana el Estado de Israel con eso? Nada. Se gana el repudio de la comunidad internacional porque todo el mundo le va a caer encima a Israel por haber colocado en este hospital un misil y provocar la tragedia, la gran cantidad de muertos que allí se produjo. Yo no creo que haya sido Israel por lo que eso puede acarrear para ellos. Pero, como te digo, se acusa el uno al otro de ser responsable de esta tragedia. Eso es normal. Siempre que hay dos estados en una condición bélica, se acusa el uno y el otro. Ahora, quien tiene el verdadero poderío militar para desaparecer un territorio, como lo anunció, es Israel. Israel es que ha estado bombardeando, aislando a la comunidad de Gaza, de Palestina. Ha sido Israel. Eso es lo que hemos visto. Eso es lo que se está observando desde estos litorales. Yo jamás voy a defender a Jamás. Y sé que el Estado palestino ha tenido sus culpas. Ahora bien, el propio presidente Mamú Abbas, de la autoridad palestina, dice, es que nosotros no fuimos que atacamos a Israel. Nosotros no somos Jamás. Nosotros no apoyamos a Jamás. Entonces, Israel, que tiene los mecanismos de ir a donde está cada miembro de Jamás, porque tiene uno de los sistemas de inteligencia más profesionales y efectivos del mundo, debe ir a objetivos claros, precisos, contra Jamás, no contra la población palestina. Porque el problema que se ha recrudecido no lo causó la población civil de Palestina. Mira, yo prefiero estar al margen de uno y del otro, porque las guerras siempre serán para mí irracionales, porque lo único que se gana es pérdida de parte y parte. Cada vez que cae un soldado, cada vez que cae un civil, eso es pérdida para el Estado que sea. Es pérdida para el mundo. Ahora, ya hay una situación que no se vislumbra un desenlace positivo a corto o mediano plazo. Bien, coño, entonces vamos a respetar los códigos. Ya entraron en guerra, pero hay código. El derecho internacional humanitario establece reglas, códigos, la propia guerra en sí establece sus reglamentos. No que usted va a salir a matar todo el que usted se encuentra en el camino. No. Incluso se definen territorios. Pero al parecer, la cuerda, el pique que tiene Israel, lo está desembocando contra todo el Estado palestino. Y eso yo creo que no es correcto. Eso debe ser censurado por el mundo. Por el mundo. El presidente Biden va a esa zona. Debe estar allá. Vamos a ver cómo eso se detiene, porque no es verdad que desde aquí vamos a apoyar esos abusos que se están cometiendo. Los civiles están fuera de la guerra porque los civiles no tienen capacidad para tomar decisiones. ¿Por qué no podemos pensar que se trata precisamente de un acto terrorista de jamás en ese hospital para culpar al Estado de Israel de haber bombardeado ese hospital? Si lo hizo, jamás lo censuro. Porque yo no creo, repito, que el Estado de Israel gane absolutamente nada más que el repudio de todos nosotros y de la comunidad internacional si hace algo como eso. Bombardear un hospital, lanzar misiles a un hospital. Bueno, yo solo quería decir eso en cuanto a esa materia y quiero decirle a las autoridades de salud, ocúpense del tema del dengue. Ocúpense. Escuchaba el maestro en la mañana temprano, como de costumbre decir, ¿qué le preguntaron? Apareció un periodista que decidió jugar su rol en la semanal. Apareció. Parece que el comentario agrio que hice la semana pasada de que somos todos un grupo de cómplices y charlatanes le dolió a alguien. De esos que van, que tienen la suerte de que lo inviten. Y le preguntó al presidente que dijo que todo está bajo control. De verdad, presidente. De verdad, ¿usted cree que todo está bajo control? ¿Por qué usted no agarra, señor presidente, usted que es muy operativo, muy presencial y se va hospital por hospital. Comience por los hospitales de niños que tenemos en el país. Haga una visita sorpresa. Vaya. A usted le gusta estar presente. Usted lo ha demostrado. Y que también le gusta ocuparse de temas prioritarios y a veces no prioritarios. Pues yo creo que la salud sí es un tema prioritario, muy, demasiado prioritario. Y yo creo que esa campaña, esa línea comunicacional que se establece a todos aquellos bendecidos por la nómina publicitaria del gobierno, que arrancan los lunes, que cuatro mil viviendas, que dieciocho mil viviendas, que tres mil... ¿Vamos a hacer eso mismo para la prevención del dengue? ¿Qué usted cree? ¿Vamos a hacer eso mismo? Porque la percepción que tiene la ciudadanía es que no se está haciendo absolutamente nada para combatir y para prevenir el dengue. Eso es generalizado, señor presidente. Usted recibe informes a diarios, a diario de inteligencia. Sus organismos de seguridad lo informan de todo. Usted es el hombre más informado del mundo. Pero a veces uno se sorprende que usted diga que las informaciones que tiene son de que todo está bajo control. Porque nosotros hablamos a diario con gente que va a los hospitales y no hay una cama. Están todas copadas por dengue. Pero nosotros hablamos con médicos de esos hospitales públicos que no tienen nada que ver con política. Y nos dicen todo lo contrario a lo que le informan a usted, señor presidente. Por eso, con todo respeto, le sugiero dele una visita sorpresa. Quitándolo lo de sorpresa. Lo de la sorpresa porque es un término génerico cuando algo se hace de manera espontánea, repentina, sin anuncios, sin cámara de televisión. Vaya. Y usted verá que se va a llevar una sorpresa muy desagradable. Que uno no quisiera que usted se la lleve. Lo que quisiéramos estar es apostando a que de verdad se está combatiendo el dengue y se está previniendo. Pero si se está haciendo, se está haciendo muy mal. Muy mal porque la ciudadanía, cuando uno va a uno de esos barrios que es donde más golpea el tema del dengue por el tema del cúmulo de esas aguas negras, de esa insalubridad en que viven esos sectores vulnerables, que no tienen cómo llevar todas esas medidas de cuidado que amerita esta temporada. Usted lo dijo, es cíclico. Y si es cíclico, ¿por qué no se preparan antes de? Porque se sabe ya la fecha en que el dengue ataca por el calor, por esto, por aquello. Ustedes lo saben, los gobiernos. Eso es elemental. Eso es muy básico. Entonces yo, presidente, de verdad le sugiero, haga una visita sorpresa, es más, no espere, convoque al comité de salud que usted tiene, convóquelo. Es necesario, aunque le estén diciendo que no, convóquelo. Convóquelo, que usted no va a perder nada con eso y dele una orden. Mándelo a trabajar. Mándelos a salir de la zona de confort y la zona de la justificación, porque todo lo justifican. La salud no se justifica. Con eso no se juega, presidente. Porque yo no sé qué están pensando hoy. No quisiera describir la familia del doctor Pérez Vidal y la familia del niño de cinco años que falleció en el día de ayer. El hijo del capitán médico. Yo no quisiera estar en los zapatos de ellos. Yo no quisiera, señor presidente. Nadie quisiera. Presidente, yo no quisiera. Convoque, convoque, a su staff médico. Vote gente. Hay gente que usted tiene que votarlo por negligente, por incapaces. Vótelos y préstenle un poquito más de atención a eso. Bueno.